En este musiquero de antología, hoy en este programa con la música internacional contemporánea, tenemos el agrado de estar en el domicilio de Don Hugo Rebollo León, un destacado saxofonista, con este maravilloso instrumento que estoy seguro guste en cuanto a su calidad musical a mucha gente. Don Hugo, quiero agradecerle andeladamente por recibirnos en su casa. Sabemos que hace poco usted ha ofrecido un concierto en el Teatro Modesto Miste Tinajeros, deleitando a la gente con este maravilloso instrumento. Bienvenido a este musiquero de antología. Muchas gracias, señor Durán, orgulloso de haber venido a mi hogar. Pues sí, evidentemente hemos adiestro último en el Teatro Miste, un concierto presentando el nuevo disco, que gracias a Dios me fue muy bien. Hemos hecho una música especial, una música romántica. ¿Cuántos discos ya llevan su albedro, Don Hugo? Bueno, en esta clase de música instrumental son dos, dos ya quedan. Dos discos. Desde que hacen un poquito de historia, pero muy breve, por cierto. ¿Hace cuánto tiempo ya usted interpreta este maravilloso instrumento? Bueno, sinceramente este instrumento casi es toda mi vida, a partir de los 15 años. 15 años, sí. Yo me acuerdo que en esos tiempos había muy pocos, muy pocos que tocaban, pero tampoco nadie quería enseñar, ¿no? Claro, pero yo creo que como buen potosino y como ustedes también amigos y amigas televidentes son potosinos y los no potosinos igual, sintámonos orgullosos de que los artistas nos deleiten, al menos interpretando este maravilloso instrumento. Del último disco, Don Hugo, que me imagino es el volumen 2, titulado Penumbras, es un CD. Aquí podemos observar Los Leones de la Música, en el primer patio de la Casa Nacional de Moneda. ¿Cuál va a ser la primera interpretación musical Don Hugo Rebollo? Bueno, me gustaría tocar Desahogo. Esa canción tan romántica de Roberto Carlos. La romántica que he cantado, Roberto Carlos. Perfecto, nos preparamos unos minutitos y luego para ustedes, amigas y amigos, estará Don Hugo Rebollo León con este maravilloso instrumento, interpretando Desahogo, esa gran canción romántica de Roberto Carlos. Nos aguarda unos segundos. Desahogo, esa gran canción romántica de Roberto Carlos. 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 Gracias por ver el video 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 Hoy estuvimos con Hugo Rebollo León Quien nos deleitó con dos entregas musicales junto al saxofón un maravilloso instrumento y nosotros seguimos con el programa